Pero muy bien, dijimos que íbamos con el puño, eso es por un lado Al puño le voy a dar cinco y medio en este caso Entonces me lo voy a ir marcando así, cinco y medio Lo marco ahí, lo marco de un lado y del otro Ahí está, ahí Cinco y medio, ahí Y lo voy a cortar, se lo voy a quitar, porque esta marca ya tiene el largo total Entonces le saco el puño Por lo que va a ser el puño definitivo Y acá, ya voy a hacer lo mismo, los cinco y medio Están acá Cinco y medio acá Cinco y medio acá ¿Sí? Y lo cortamos Antes de ir este puño Quiero mostrarles que yo le voy a dar una abertura de ocho centímetros y medio ¿Sí? Y no necesito más Entonces miren lo que voy a hacer Voy a agarrar estas dos partes Las voy a poner punta con punta ¿Sí? Y donde están los ocho y medio marcados De un lado Simplemente hago un piquete Para que me queden los dos a la misma altura Muy bien Del lado del delantero Que sería este, el más grande Es el lado del delantero Del lado del delantero no me preocupo Porque el margen de costura lo pespunteo Y chao Del lado de la espalda Que sería este La espalda Acá yo voy a necesitar un margen Porque esta parte va a ir hacia abajo Este tipo de manga Que yo voy a hacer en esta camisa No necesita la carterita típica Esa típica carterita Que es como así Que es la de la manga La de la manga de camisa ¿Sí? No necesito esta carterita ¿Sí? Entonces Lo que voy a hacer es Hacerle un pespunte Un atraque Y que vaya por debajo ¿Sí? Entonces miren Para eso En la parte de la espalda La parte delantera Ya la tendré resuelta Recuerden que ya marqué Le hice el piquete La parte de la espalda Le voy a agregar Un pedacito de papel A esta altura ¿Sí? Y me voy a marcar Donde me quedan los ocho Y medio Sería acá Y me voy a marcar Desde afuera Dos centímetros Veinticinco aproximadamente ¿Quieren marcar dos y medio? Depende del ancho De la costura Que le vayan a hacer ¿Sí? Entonces miren Lo que voy a hacer Voy a agarrar La escuadra O la regla Y voy a hacer una línea Por acá ¿Sí? Y entonces miren Voy a utilizar el marcador Para que así se ve Y hago la línea acá Y después miren Como yo acá Tengo que trabar ¿Sí? A los ocho Yo me vengo bajando Por esta línea Hasta encontrarme Así Suave con esta ¿Ven? Lo que voy a hacer ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer Recuerden que Yo a esta Le tengo que dejar Un margen de costura De un centímetro ¿Sí? Entonces Yo voy a calcular Que ese margen Ya lo tengo acá Porque esto ya tiene margen Entonces me voy a venir acá Calculando el margen De costura de este Que le voy a dejar ¿Sí? Ese pedacito Ya lo hice con margen Entonces vos decís Carmen ¿Pero por qué lo terminas ahí? ¿Vuelvo a explicar? ¿Explico de vuelta? Porque en realidad Acá es donde termina La manga real Pero acá es donde termina El margen de costura Que yo le voy a dejar A esta manga Esto Este pedacito Ya tiene margen De costura Ya tiene margen de costura Aquí Se lo anoto Mejor que lo hiciera ¿Qué pasa? Yo esta costura La vengo cosiendo Hasta acá Una vez que la cosí Está ahí Yo tengo que doblar acá ¿Sí? Por la mitad Mejor dicho De la costura ¿Sí? Tengo que doblar ahí Y acá tengo que atracar Hacer un atraque Y esta parte Va a ir debajo De esta ¿Ven? Entonces El atraque Va a estar acá Por encima Del delantero Entonces cuando yo lo levanto ¿Ven? Me queda esta partecita Y acá va a ir colocado El puño Que va cerrado Hacia atrás ¿Sí? Cierra hacia atrás Vamos con el puño Muy bien Miren acá Yo ya tengo el puño acá ¿Ven? Puño este Que tiene como una forma Eh Yo en realidad Le voy a dejar la forma ¿Sí? Le voy a dar un poquitito menos Pero Un poquito de forma Va a tener Este Este Con llama Este Puma Entonces Miren Va a venir así Y Recuerden que esto Ya tiene la medida Que yo quiero Entonces yo lo puedo Calcar tranquilamente Yo ya tengo la medida Entonces Acá tengo el puño ¿Ven? Tiene apenas Un poquito de forma Lo que voy a hacer Es medirme Abajo Que tenga los 28 ¿Sí? Pero recuerden Que Esto tiene que tener Eh Tiene que sobrepasar Para que yo pueda Colocar El botón ¿Sí? Entonces ¿Cuánto va a sobrepasar? Recuerden que yo ya ahí Acá en la manga Yo ya tengo ¿Cuánto? Tengo 1,25 ¿Sí? Entonces ¿Cuánto voy a hacer Sobrepasar? 1,25 Más Entonces Mi Mi Puño Me va a sobrepasar 1,25 A esto Para que yo tenga El espacio suficiente Para colocar Un botón acá Y que me cierre justo Entonces Le voy a dar 1,25 Más A esto Ahí ¿Sí? Ahí Entonces Me quedaría Un puño así ¿Ves? Y ya cuando Lo armemos Vamos a ver Cómo se hace esto ¿Sí? Me parece Y acá tengo Mi puño De la camisa ¿Sí? Recuerden que todos Esos moldes Es un consejo Que les doy Pónganlos todos juntos Así saben que No es Uno de cada Win ¿Sí? O sea Saben que Todos están relacionados Con todos ¿Bien? Este puño Tampoco tiene margen De costura ¿Por qué no le dejo? Porque como al otro No lo dejé Para no equivocarme No le dejo al puño Tampoco ¿Bien? Entonces Este puño No tiene margen De costura Le voy a dejar Un centímetro arriba Arriba es donde Va colocado O pegado Sobre la manga Y todo el resto O todo el contorno Le voy a dar Medio Entonces Hacia acá arriba Le dejo Un centímetro Y todo el resto Medio centímetro Me alcanza ¿Bien? Y ya tenemos Manga Con el puño ¿Bien? Necesitaríamos Los bolsillos Así que ahora Vamos a ver Los bolsillos Y las tapitas ¿Sí? Que vamos a utilizar Miren acá Para dibujar el bolsillo Vamos a necesitar Un rectángulo Que tenga De lado 19,5 Y de ancho Va a tener 12,5 ¿Sí? 19,5 Por 12,5 Lo vamos a dividir Al medio Y vamos a trazar Una línea Que esta línea Va a ser también La línea del hilo Hilo ¿Sí? Porque también El bolsillo Se coloca al hilo Todas las piezas Tienen un hilo Y vamos a dividirlo así 5,5 Centímetros Y medio Nos marcamos Desde arriba Y hacemos una línea A los 5,5 ¿Sí? Y el resto Y vamos a hacer esto Fíjense Un centímetro y medio De este lado Nos marcamos Un centímetro y medio Hacia arriba Hacemos una línea También Y a esa altura Le vamos a sacar 3 milímetros De un lado Y 3 del otro ¿Sí? Y vamos a unir Así ¿Qué les parece? Y ahí Hasta Esta línea No hasta arriba ¿Sí? Y después De este lado Del lado nuestro Le vamos a subir También 3 milímetros De un solo lado Y entonces Después vamos a unir Todos los puntos Abajo ¿Sí? En punta Así Y nos va a quedar esto Y esta va a ser La parte de abajo Del bolsillo Vamos con la de arriba La de arriba Vamos a marcarnos Un centímetro y medio También Hacia arriba Vamos a hacer una línea Un centímetro y medio Y vamos a hacer esto De este lado Vamos a subir Medio centímetro Y vamos a hacer un punto Desde esta línea Obviamente Desde la que acabamos de hacer Hacia afuera Le vamos a dar 0.25 de cada lado O 2 milímetros De cada lado 2 milímetros De cada lado ¿Sí? Lo hacemos 2 milímetros Más ancho Que la parte de abajo 2 milímetros Ahí está ¿Sí? Y después Este punto Con este Los unimos al centro Recuerden que habíamos subido Un centímetro y medio ¿Sí? Y este punto Lo unimos al centro También Entonces este lado Me va a quedar más corto Igual que este Me queda más corto Y acá tenemos Tapa Y bolsillo ¿Sí? Ahora Ahora bien ¿Cuánto le vamos a dar De margen de costura A esto? Bastante ¿Sí? A esta parte Le vamos a dar Arriba O sea Acá En esta Costura Le vamos a dar Unos 2 centímetros Aproximadamente 2 centímetros Acá arriba Todo el resto Le vamos a dar Un centímetro y medio Entonces 2 centímetros Y uno y medio De todo el resto ¿Sí? Menos de un centímetro No puede ser Porque necesitamos Que quede bien Asegurado El bolsillo Esta parte Esta parte Arriba Le vamos a dar También Recuerden que esta parte Va doblada ¿Sí? O sea La tengo que pegar Y después Tiene que volver ¿Sí? Entonces necesito Mínimo 0,5 Para poder pegarla Y después Tiene que volver No le voy a dar 0,5 Le voy a dar Un centímetro ¿Sí? Entonces tengo Como para pegarla A medio centímetro ¿Sí? Y como para que vuelva ¿Sí? O para pegarla 0,75 A 0,75 De la costura Del margen de costura Y 0,25 Es para que me pegue La vuelta Y me caiga Arriba del bolsillo ¿Sí? Porque esto tiene que pegar La vuelta y caer Muy bien Entonces acá le doy Un centímetro Y al resto Le doy 0,5 A la tapa Esta es la tapa Del bolsillo ¿Sí? Entonces Vamos a hacer eso Lo vamos a recortar ¿Sí? Yo ahora No lo tengo Recortado con los márgenes Pero les voy a mostrar Cómo lo voy a colocar En el delantero ¿Sí? Vamos a hacer algo así Vamos a medirnos Desde el centro Desde el cruce ¿No? Donde van los botones Ahí Me voy a medir Me voy a medir 6 centímetros ¿Sí? Voy a colocar A los 6 centímetros De cruce Me mido 6 De cruce Y me hago Una línea Para tener La referencia De donde voy a poner Apoyar Mi bolsillo Entonces Sobre esa línea Voy a apoyar El bolsillo ¿A qué altura? El bolsillo Interior Lo tengo Marcado acá ¿Sí? Acá tengo Marcado El bolsillo Interior Que estaba A unos 3 centímetros Y medio De la sisa Bueno Este Va a ir 5 centímetros Arriba del otro ¿Sí? O sea No va a ir abajo Este bolsillo Va a ir Como Altito Lo voy a hacer ¿Eh? Este bolsillo Ahí es por acá Entonces También me marco La línea Donde voy a colocar Por acá Va a ir la tabla ¿No? El bolsillo Entonces Miren acá El bolsillo La tata La voy a colocar acá ¿No? Iría la lata Y el bolsillo Va a ir Un centímetro y medio Abajo de la tapa Va a comenzar Un centímetro y medio Abajo de la tapa También van con una línea Al centímetro y medio ¿Sí? Entonces Un centímetro y medio Abajo de la tapa Comienza el bolsillo ¿Sí? Entonces La tapa va ahí Y el bolsillo Empieza un centímetro y medio Y voy a apoyar Este lado Del bolsillo Este lado El que era más corto Lo voy a apoyar Sobre la línea Ahí Miren cómo me va a quedar Miren cómo me va a quedar Medio torcidito Me va a quedar ¿No es cierto? No se preocupen Cuando apoye así El bolsillo Aprovecho Y sigo la línea La línea del hilo Y me la marco De arriba ¿Por qué? Porque necesito también Continuar La misma línea Con la tapa Entonces me va a venir Así el bolsillo Apenas un poquito Inclinado Está ¿No es? Está 0,5 Inclinado Porque si yo Tengo en cuenta Que le saqué 0,25 De cada lado Cuando lo incline Lo voy a inclinar 0,5 ¿Sí? Muy bien Eso es todo Por ahora Entonces vamos a ver Cuando tenga cortadas Las piezas Cómo las armamos Cómo le ponemos Este Los detalles ¿Sí? Porque esto va a tener Unos detalles ¿Sí? Esto va a ir ahí Esto va a tener Unos detallecitos De apliques ¿No? Como ven Yo estuve haciendo Algunos apliques Por acá Y también le vamos a hacer Algunas estampas Estuve haciendo Unos esténciles Entonces cuando lo tenga Cortado en la tela ¿Sí? Con los márgenes de costura Que ya les dije Que debe tener ¿No? Van a tener eso en cuenta El cuerpo no van a tener problema Tiene hecho Los márgenes de costura La manga Asegúrense De dejarle los márgenes Que les di Para la costura Y el bolsillo también Cuando lo tengamos cortado Vemos como le armamos ¿Les parece bien?